Y uno desde hoy las empresas que empleen jóvenes entre los 18 y 28 años podrán postularse para recibir del gobierno un subsidio por crear puestos de trabajos en esa población. En este escenario se consolidó nuevamente la unión entre el gobierno nacional, distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá por la generación de empleo para la juventud. El Ministerio de Trabajo anunció que hoy inician las postulaciones para que las empresas hagan las solicitudes de subsidios para el mes de agosto. Se verifican las personas que tengan la seguridad social al día, en el mes de marzo lo mantenemos y empezamos a contar las puestos de trabajo generados desde julio o en este caso del mes de agosto. Si solamente necesitamos que dentro del mes trabajen 15 días para reconocer el mes completo. En julio se recibieron cerca de 13 mil postulaciones de empresas para empleo joven de las cuales 11 mil 356 fueron aceptadas y los subsidios de julio y agosto serán pagados en septiembre. En Bogotá el 27% de los jóvenes entre los 18 y 28 años no estudian ni trabajan, por eso la Cámara de Comercio de Bogotá se articuló a esta estrategia. Nosotros tenemos cerca de 700 servicios disponibles para empresarios de todos los niveles y de todos los sectores. El 45% de los nuevos empresarios de nuestra región son jóvenes menores de 28 años, luego aquí los acompañamos para que monten su negocio y lo desarrollen. Y por supuesto tenemos iniciativas que aplican para mujeres alrededor de apropiación de nuevas tecnologías. En Bogotá entre el distrito y el gobierno nacional se alcanza a subsidiar hasta el 80% de la nómina de cada nuevo joven empleado por las empresas de la región. No solo es empleabilidad, es también emprendimiento y por eso hemos fortalecido no solo a Impulsa, sino también que sacamos la ley de emprendimiento, el COMPES de emprendimiento y hemos logrado adicionalmente generar estrategias regionales como los centros se emprenden para que los jóvenes puedan desarrollar actitudes empresariales. Procesos que contribuyen a la productividad de las empresas y a que se generen nuevos empleos para mujeres y jóvenes tras la crisis por la pandemia.